hola un saludo que seguimos con the mark of the ninja y bueno habíamos dejado por aquí después del último capítulo que tenía bueno tenemos que abrir todas las válvulas tenemos una aquí arriba ya habíamos visto todos los lugarcitos como este de aquí no que ya habíamos hecho y nada vamos a continuar el juego es es no es que sea excesivamente largo vale aquí no podemos pasar pero claro el problema es intentar hacer todos los objetivos bien no todas las cosas ese es el problema esto también es jodido vale no me han dado por suerte también vale para parar esas cosas vale hemos hecho el otro vale ok vale tenemos que ir a la zotea esto ya lo hemos hecho vale nos han dado una bomba de humo solo falta una cerilla vale parece que el de ese es aquí pero vamos a ir por el lado contrario como siempre vale porque puede ser que nos falte según esto nos falta bueno no tenemos los tres pues ya está no hace falta bueno vale nos hace falta llegar a los veintiún mil puntos que no vamos a llegar nos hace falta llegar a los veintiún mil puntos que no vamos a llegar vale parece que sí tenemos que vale parece que sí tenemos que a los veintiún mil puntos que no vamos a llegar a los veintiún mil puntos que no vamos a ir por No me ha quedado mal porque han saltado varias veces la alarma y eso me han quitado puntos, tío. 14.000, no he llegado ni a 20.000, mamón. Ya ves, por... Bueno, no ha estado tan mal como... Ojo, si no llego a saber que quedaba solamente ese trocito, lo hubiera dejado para el siguiente capítulo, pero bueno. Tenemos 6. Podemos ponernos este. Uh, ¿este cuál es? Con este tenimiento especial y herramientas mejores cuando puedes abrir. Ah, vale, lo de abrir cerradura y esto es... Ah, y la protección extra, vale. Me interesa este. Matar mientras estamos colgados. Por eso te dice que mejor que te pase el juego, consigas las habilidades, ¿no? Y después ya haces los desafíos. Distracción o bomba de humo. Hostia, es que las dos me han venido muy bien, ¿eh? La distracción, vamos a poner bomba de humo. La distracción está bien para lo de las arañas, por ejemplo. Pero bueno. Está cabreado, ¿eh? Lo malo que tiene el juego es que la historia es poco profunda. Tienen capítulo... Que hablar de frito más. Ahora. Yo necesito la de reacció. Ahora es la oportunidad. Vamos a ir. Venga a buscar a Arjan. Ok, quedaré aquí y aseguré que nadie vuelva a volver. Vale ¿Ves que aquí abajo hay un túnel? Ah, pues no Parecía, ¿eh? Que podemos ir por ahí, pero no Vale Hmm Venga ya, tío No me jodas Vale, mátame Quería haber hecho esto Coño He oído algo Vamos, vea No me queda nada claro Vale, no sé cómo me lo he cargado en plan sigilo, pero bueno Vale, el problema es Vale Del Hesham Hesham Vale Si no me llego a meter ahí Me dan, ¿eh? Mira el dispositivo de traje Karajan está en el movimiento Necesitamos a lo que sepa y rápidamente El fuego no se distrae a sus guardias por siempre Persigue Karajan Ver el mapa de objetivos Vale ¡Ey! ¿Qué diablos era eso? ¡Demida! ¡Es un maldito! ¡Ey! ¡Vamos a tener que identificar! Vale Por cierto, no he mirado ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Momento Tenemos que Aterrorizar a un guardia colocando A otro De un De un Aterroriza a un guardia Colgado Colgando a otro De un De un punto indicado Llega al final Sin romper ninguna luz Mata a Kelly Sin activar la alarma De un punto indicado Pero es jodido, eh Matar a un Porque por aquí, por ejemplo ¿Puedo descolgarme? Sí Vale Aquí lo podíamos haber hecho Aunque Aunque era bastante difícil Hacerlo Por aquí Porque el tío este Joder Joder Vale Está jodido, eh El independiente Adiós ¡Hey gente! ¡Si él es! ¡Hey! ¡Puede ser algo... ¡Hey! ...Puede ser lo que te lo dirige... ¡Dejando a otro colgado! ...Puede ser lo que tú me puedes hacer... ¡Ahora es esta! ...Puede ser lo que te pasa... ...¿Quieres que hiciste? ¡Nos vemos en tus curiosidades! Si conseguimos que este venga hacia aquí, el problema es conseguir que venga hacia esta parte, sin que... ¡Hey! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hacenlo! Creo que he escuchado algo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Es él! Vale. Esa... joder, tío. Vale, vale, vale. Si haces la muerte sin colgarte... es un asesinato. No con la cuerdecita. Lo que queremos hacer es con la cuerda. ¡Hey! ¡No! 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 No, el guardia ese ya lo hemos matado Vale Bueno, también podemos conseguir puntitos que ya no... Ya no lo recordaba, pero podemos conseguir puntitos con esto aquí, ¿no? Haciendo esto 250 y ahora si quitamos este de aquí, por ejemplo A ver, no recordaba que... Eso, ¿no? Que tenemos... A ver Tenemos una puerta ahí ¿Ya no hay sensor de... Alarma? ¿Por qué? Vale No tenemos el... Lo de poder matarlo... No, no, no hemos comprado, ¿no? El de la puerta Vale Vale Ya Pero esto está... Bueno, no podemos ir por la... Por aquí arriba, ¿no? Vale, vale No detectado Vale, lo podemos matar a este sin ningún problema Vale ¿Qué pasa si tocamos esto? Apagamos los sensores Correcto Con lo cual podemos coger a este tío Y esconderlo aquí ¿Correcto? Vale Vale Aquí hay algo Un momento, mapa Vale Hay una habitación aquí secreta, ¿eh? Sí Un desafío Vale Perfecto Está guapo, está guapo Me mola un montón, tío Oh, venga Porque tienes que... Lo que pasa es que se hace lento, ¿no? El juego... Vale Tenemos una puerta Y tenemos un de esto Que cuando pulsamos esto, ¿qué hace? Vale, abrimos todo esto Con lo cual No podemos hacer nada por aquí Y este, ¿qué es lo que hacemos? Vale Se cae eso Vale Vale Vale, tenemos que tirarlo Pero Al tirar este ¿Vale? Si abrimos este Que se cae La mierda esta Esto se va a caer abajo Vale Tenemos que nosotros Vale, si se cae aquí abajo El rayo Va a caer otra vez Con lo cual Va a ser Difícil No podemos más aquí A ver Ajá Vale Lo que hacemos es tirar esto Pero Al tirarlo A mí el rayo Me va Me va a matar Insta Vale Entonces necesitamos Necesitamos algo Necesitamos poder llegar hasta ahí Entonces Me imagino que lo que primero necesitamos Es Abrir esto Pero si abrimos esto Vale No Conseguimos nada ¿Vale? Porque Ahora sí Podríamos bajar Ah Espera un momento ¿Puedo dispararle? ¿No? Vale Tonto Que tontería ¿No? Vale Vale Bueno Podemos ir Directamente Aquí Vale Se supone que podemos ir por el techo Vale Ajá Hemos cambiado Hemos cambiado de Posición Con lo cual Espera un momento Vale Me imagino que tenemos que llegar A este ¿No? Para Ahora cambiamos el rayo de sitio No Me imagino que ahora Tenemos que cambiar el rayo de sitio Aunque no me queda Muy claro Por qué ¿Vale? Pero ahora hemos Desactivado eso Vale Y ahora Tenemos esto aquí Si nosotros No Un momento Un momento Si nosotros Ponemos esto aquí Vale Podemos bajar Un segundo Vale Romper eso Vale 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 Ahora si tiramos Nosotros Este de aquí Lo empujamos Aquí Vale Podemos bajar Por este sitio Eso ya está Vale Vale A ver Sé que tengo Que ¿Sabes el problema? Que No puedo No puedo engancharme Aquí Ese es el problema Ahora O sea Porque aquí Arriba Si que puedo Pero abajo Para hacerlo Vale En la diagonal Para hacerlo Vale Ahora Ahora hemos parado Esto Ahora Vale El perramino está ahí Ya está Ya hemos llegado ¿No? Simplemente tenemos que empujar Esto Y ya está ¿No? Por lo que Deduzco Aunque esto Se va a activar Algo Llevará Ah vale Se para Perfecto Olé Desafío Completado Otro perramino Un bambú Estocco Dentro De un Fuego De un 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 Seguimos. Llega al final. Se nos prende una luz y mata al de este. Tenemos un pergamino normal. Lo hemos hecho todo, a excepción de esta parte de aquí, de las escaleras. Por esta parte de aquí, no hay nada. ¡Eres tajos! ¡Dejad que el edificio burn! ¡Dejad que el edificio burn! ¡Dejad que el fuego! ¡Dejad que el fuego! ¡Nos tenemos que asegurar la torre! ¡Vamos! 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 Tengo que encontrar otra forma de llegar a Karashan. Hasta que no salgan, pero hay bastante gente. Vale, dos. No tenemos ningún objetivo de matar a gente sin nada de eso. Entonces vamos a... Vale, un momento. Tenemos dos. El de ahí abajo... No, 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 no. Vale, podemos hacerlo desde aquí arriba. Ya no tenemos que aterrizar a nadie. Vale. Podemos esconderlo. Lo cual nos van a dar puntos. Ah, no. Vale. Si no son un hueco para esconder, no vale. Al final sí que tienes que... Sí o sí, tienes que... Tienes que matarlos. Vale. Tenemos un problema. Porque no sé cómo parar esto. O me he equivocado, o no... Debería de ser por aquí, pero... Vale. Vale. Hombre, no creo... Tienes que ir por aquí abajo. Digo, no creo que... Cuidado, eh. Vale, aquí está. Este, ¿no? Pero esto era como un chanto. Ya estaba roto esto. Vale. Pongo que habrá otro camino, ¿no? No puede ser, ¿no? Que... A ver, un momento. Tenemos que llegar hasta aquí. Ah, por arriba, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Vale. Por arriba, supongo, ¿no? Vale. No podemos esconder ningún cadáver. Pero... Me imagino que... Lo suyo es salir. Pero no podemos salir, ¿no? Por ningún sitio de estos. O sea, estamos aquí. Podemos ir aquí arriba. Pero no podemos ir... Hasta aquí, porque está cerrada, ¿no? ¿No? O sea, podemos ir por esta parte de aquí arriba. Pero ahí no podemos acceder, ¿no? Porque está... Tenemos la puertecica... Cerradita. Qué raro, ¿eh? Saltad. Vale. Tiene que haber una... Alguna forma de hacer esto, ¿eh? O sea, sin... Yo no puedo... Hay que... Si intento atravesar esto y no hay nada que yo pueda disparar y romper. Y si yo me lanzo ahí... Voy a morir, ¿verdad? Sí. Esto es un insta-kill. Vale. Vale. Tenemos que ver... Si los tíos... Vale. Los tíos desactivan la... La entrada. Es decir, que... Nuestro objetivo es... Que ellos cuando pasen, desactiven la entrada ahí. Aunque ya han... Ya han pasado. O sea, ya han pasado. No... No... No van a regresar. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Vale, o sea... No, ¿cómo hacemos para...? Estamos en lo mismo. ¿Cómo hacemos para hacer... Para esto? Y por aquí abajo estamos aquí. Por aquí abajo no podemos ir a ningún lado. Ahí tenemos el otro. O sea, no tenemos ningún camino más. O sea, que el camino es este. Tenemos que pasar esto. Pero ¿cómo pasamos esto? Sin que nos detecten. Es lo que no... Es lo que no sé. ¡Ah! ¡Qué tonto! Claro, con la bomba de humo, ¿no? La bomba de humo valía para... Vale. ¡Qué tonto, tío! Vale. ¡Mátame! Sí, total. ¡Ah! ¡Ahora estoy aquí! Vale, vale. Vale. El problema está... Ehm... Vale. 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 No. No. No, porque no podemos... Vale. La hemos cagado. Vale. Ah, espera un momento. Es un sensor de movimiento, ¿verdad? Quiere decir que si estamos quietos no nos ve. ¿Correcto? Vale. Estaba pensando que con un cadáver podemos ponerlo ahí y abrirlo, pero ¿cómo pasamos por aquí? Vale. ¿Con otro... Con otra bomba? Joder, tío. Me parece un poco extraño, ¿eh? Tampoco tengo tantas bombas aquí para... Para reventar esto, pero bueno. Tendría que tener un interruptor de alguna cosa. Bueno, sí. Ah, vale, 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 vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Lo veo. Vale. Vale. Esa es mi imaginación. Vale. ¿Podemos ir por aquí? Me cago en todo. Me cago en todo. Vale, tenemos dos. Vale, este es más o menos relativamente fácil. El otro tiene el sensor de movimiento. Vale. Correcto. Ahora sí. No me voy a dar cuenta, ¿eh? Vale. ¿Cuántos tenemos de pegar... De pergaminos? Vale, aquí según el mapa... Por aquí abajo puede haber alguna cosa, ¿eh? La muerte. También eso. Me gusta morir. Me gusta morir. Menos mal que tus acciones, si te equivocas, no cuentan como... Vale. Aquí podemos poner los perks, pero no tenemos... Vale, aquí podemos poner los perks y podemos cambiar a... Por ejemplo, si quisiéramos... Esto lo podemos detonar cuando queramos. Aquí podemos poner bomba de humo o... Bueno, ahí con la bomba de humo, en un momento, parece más útil, ¿no? Ojo, también tenemos las trampicas, ¿eh? Vale, una vez más, por aquí. Aún no tenemos lo de las puertas, ¿verdad? Él ha ido a la pared. Parece que tenemos que ir por aquí para ir por encima del elevador. Vale. No hay problema. Cuidado. Vale. Interesante, ¿eh? Ese rayo, si nos detecta, nos va a disparar. Tal y como está el movimiento, yo no puedo pasar a través de la puerta. Ni flipando. Ah, bueno, sí, pero podemos ir por aquí arriba. Vale, 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 vale. Y... Y... Vale. Vamos a hacer esta parte. Aquí tenemos dos también. Vale, si yo paso ahí, automáticamente me van a disparar, pero si bajo aquí, no. Correcto. El problema está en que... Voy a caer aquí, ¿verdad? Claro, hoy en el techo no me puedo enganchar, tengo que engancharme por aquí. Pero, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¡No me saco de droga! Pero... relentless... ¿Por qué se ha acabado? Estabando. Vale. 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 Arriba. Vale. Vale. Y es jodido, porque si nos ponemos por arriba, sí que podemos llegar, pero nos van a dar. Entonces tenemos que ir por aquí abajo, corriendo. Vale, ahora. ¿De qué me ha servido esto? Podemos ir por la izquierda de todo. Y ahí teníamos un sitio para... O sea, un balcón por ahí, pero no podemos ir por aquí. O sea que, en teoría, todo este... Ahora lo tenemos jodido, porque ahora es capaz de que baje y me mate. Efectivamente. Balancio de araña. Sí, sí, pero... El balancio de araña valdría para... Ah, vale. Quizás cuando estás en balancio de araña, en modo Spiderman. Spiderman. Vale. Quizás en modo Spiderman puedes... Puedes de esto. Puedes esto, es decir, lanzar el gancho. Vale, 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 vale. No sabía eso, no sabía esa mecánica. Vale. No me quiero tirar directamente a los sitios muchas veces, porque no se ve dónde están los enemigos. ¡Guau! Ah, vale, que va por... ...sobrecarga. Aquí te puedes caer, ¿no? Vale. Vale, ahí tenemos el objetivo. ¿Pero podemos seguir hacia adelante? No. Por aquí. Vale, tenemos un galete. Así que, ¿cuál es el plan? ¡Puérdela mientras me quedo! Sí, señor. ¿Puérdela, mi amigo? ¡Escuchaste la lucha! ¿Qué pasa? ¿Cómo detecta eso? Es lo que me estoy preguntando yo. Cuando ellos pasan, tienen como un sensor. Así que tendríamos que eliminar al... Vale, esto no es un sensor. ¿De acuerdo? Entonces, yo en teoría puedo bajar por aquí. No, podría bajar por aquí. ¿Qué? Vale, con esto abrimos la puerta. Vale, vale, vale. Ahora, da igual, ¿no? Que me deteste. Aquí no, no podemos pasar, pero sí que podemos bajar hacia abajo. Uh, ahí hay algo. Vale, hay una tubería. No sale más a cuenta que bajar por aquí. Y si yo, por ejemplo, lo alar... Ah, usando el cadáver... ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Jesu! ¡¿Qué diablos?! Vale, lo siento, colegas. No quería hacer eso. Ha sido un... un error táctico. A tactical error. Vale. Tenemos la puerta esa, pero no sé exactamente... Vale. El objetivo... En principio... Lo que no sé cuánto quedará. Es que... Me da rabia porque no sé cuánto queda. Vale, tenemos dos. El problema está... Podríamos usar una... Podríamos usar una trampa... O humo. Podríamos usar humo, ¿no? Por ejemplo. O la trampa de pinchos, no sé, tío. Si usamos humo... Podríamos matar a estos dos. ¡No puedo ver! ¡Espira! Sí. Estamos de aquí. ¡Espira! ¡Espira! Estoy en lo que hay. ¡Vamos a la cima! Que se le gaste la pila al mando, tío. Justo en el momento en que tiró la bomba de humo. Putos mandos con pilas, tío. Aunque sean pilas recargables. Es una mierda. Vale. No podemos atacar por aquí. O sí. Vale, otro más. ¿Y tú? Te escondo. No voy a llegar, eh. A los 19.000. No creo que llegue. Vale, ahí tenemos una entrada. Aquí tenemos. Una puertecita. Muy bien. Ahora sí que no tengo distracción de humo. Porque lo he gastado. Un pregamino, eh. Y va a abrir la puerta esa. Pero... No, no, no. No, no, no. Ah, sí, 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 sí. Vale. Vale. Y esto estaba roto, ya. Vale. No me ve, ¿no? No, vale. Un momento, que... No. Un momento. ¿Dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que regresar, ¿verdad? Porque hemos abierto la puerta de abajo, creo. Un momento. Vale. Llegamos 46 minutos. Tenemos que dejarlo ya por aquí. Es que si no, se va a largar mucho. Hemos abierto la puerta esa. Esta de aquí. Vale. Tenemos un quick save aquí. Tenemos que cerrar esta puerta de la puerta. No hay nadie que se va a entrar aquí vivo. Vale. Pues yo creo que mira, lo vamos a dejar por aquí. Hijo de puta. Ha abierto el... Vale. Tenemos que... Lo vamos a dejar por aquí para no alargar más, ¿no? Porque puede ser para alargar 10 minutos y no creo que sean tan, tan, tan largos. Así que nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente. Ya sé que pongo lo máximo de tensión posible, pero bueno, ahí se queda. Por cierto, hemos conseguido los tres pergaminos y nos quedan los dos objetivos que lo conseguimos. Y desde la puntuación vamos a estar cerca, pero no creo. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.